Aquí Betada, hoy quisiera compartirte cómo hacer tú mismo una tapa para tu acuario. Vas a necesitar un esquinero interior de plástico para Glass Liner que tiene un costo de $23 pesos por una tira de 244 centímetros. También necesitas dos vidrios rectangulares con las medidas del marco interior de tu acuario. A mí me costaron alrededor de $50 pesos mexicanos cada rectángulo. Hay que cortar el esquinero a la medida del acuario y simplemente vas a embonar el primer vidrio en el esquinero. Después lo acomodamos en la pecera y ya que está bien embonado vamos a colocar el segundo vidrio encima. De esta manera el esquinero funciona como riel para abrir y cerrar la tapa. Al segundo vidrio yo le pegué un gancho chico que en realidad es para colgar cosas en la pared. El paquete de dos me costó $65 pesos mexicanos y viene con su propio adhesivo así que es muy fácil de pegar. Y ahí lo tienen una tapa muy bonita, fácil y que te permite usar cualquier tipo de iluminación para tu acuario. También protege a los peces que les gusta saltar y detiene a los caracoles escapistas. Si te gustó apóyame con un like y suscríbete para más consejos prácticos como este. Adiós. 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 Gracias por ver el video.